Formamos parte de ese comité, estamos reuniéndolos periódicamente y también tenemos muchas limitaciones en cuanto a la cuestión casi mente de todo este hospital, viéndolo bien en sí, a la cuestión económica pues para ayudar a algunas necesidades grandes que se tienen en el hospital, como te podría decir. Formamos parte de ese comité y estamos trabajando con un equipo, formando parte de todo el comité, de todo el hospital. ¿Es importante este comité? ¿En qué sí es la seguridad de un paciente? Bueno, la seguridad de un paciente pues está destinada en muchos aspectos, ¿verdad? Tanto en la forma de cómo nosotros lo abordamos al momento de la consulta, a la forma de cómo se prescribe los medicamentos y a la forma en la cual nosotros le damos seguridad al paciente cuando es, digamos, en un caso de emergencia trasladado a otro hospital de mayor complejidad. Te puede decir Santa Rosa de Copán o San Pedro Sula. Ahí te puedo decir que tenemos problemas empezando por nuestro sistema de ambulancia, de transporte. Son de muy mala, tenemos ya máquinas viejas que ya dieron su vida útil y para eso entonces te estamos diciendo de que sí, empezando por ahí uno se siente un poquito amarrado las manos y con pena pues, pero son limitaciones y igual presupuesto recortado y nosotros quisiéramos tener mejor equipo, pero esa es la verdadera realidad en nuestro hospital. ¿Cómo lograr que el hospital obtenga mejores vehículos para transportar a los pacientes, doctor? Yo pienso de que esto debe de haber, debe de haber más enlace con parte de lo que es la comunidad, autoridades civiles y también lo que es el área del hospital, porque si existe, si no existe una buena armonía entre ellos, entonces esta cuestión, este barco va a andar solo pues, si solo dejamos lo que es el estado, si solo dejamos el hospital, hay autoridades y no tenemos el apoyo económico, pues andamos mal. Igual, si andamos, si no tenemos el apoyo de las fuerzas básicas y lo que es el apoyo de lo que conforma acá la comunidad, el grupo de apoyo, pues tenemos problemas en eso.